La Miraflores está muy bien situada a solo 50 metros de la popular playa de Barra y a 100 metros del centro comercial Barra. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y desayuno, y cuenta con un salón de televisión y recepción disponible las 24 horas. Las habitaciones de la pousada Miraflores están decoradas con un toque de color e incluyen un ventilador, televisión, ropa de cama y toallas de baño. Algunas de ellas también cuentan con minibar y caja fuerte. El establecimiento se encuentra a 5 kilómetros del encantador barrio histórico del Pelourino y a 15 kilómetros de la iglesia de Bontín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com